Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de otra revelación que ha hecho Vladimir Villegas ustedes saben que hace unos días la rata de Ratti ha pedido al Tribunal Supremo de Injusticia que frene las primarias, que cree un artículo, un decreto de rango de ley donde se prohíba la realización de las elecciones primarias por estas representar o ser motivo de generar caos en el país esa es la excusa que ha metido el alacrán raticida de Ratti, de Luis Ratti este personaje ha pedido obviamente por órdenes de Nicolás Maduro y de la gente que lo contrata a que haga esto, Vladimir Villegas adelantó en una información que ha compartido a través de las redes sociales de que el Tribunal Supremo de Justicia ya está listo para emitir la sentencia en la cual piensan impedir la realización de la primaria opositora vuelvo y repito, esto lo dijo en su cuenta de Twitter Vladimir Villegas dijo se espera del Tribunal Supremo de Justicia las decisiones encaminadas a impedir el proceso de las primarias opositoras por la vía de anular la comisión de primarias o por la de impedir la participación de los candidatos inhabilitados dijo Villegas el comunicador social también dijo que el tema de las inhabilitaciones no está dentro de la agenda de negociaciones que realiza ni el gobierno con la oposición en México en la plataforma unitaria existe el criterio de no aceptar las habilitaciones parciales o todos o ninguno vienen días de incertidumbre mientras se cocina el nuevo Consejo Nacional Electoral dijo Vladimir Villegas vuelvo y repito señoras y señores el régimen de Maduro ha buscado aplicar lo que yo les dije a ustedes que iba a aplicar cuando recién Ortega, Daniel Ortega en Nicaragua lo aplicó buscando eliminar, inhabilitar inclusive de por vida a los candidatos opositores en Nicaragua una vez se dio eso yo les dije no les extrañe que esto lo vayan a aplicar en Venezuela y dicho y hecho ahora también yo a ustedes les compartí lo que ocurrió en el diálogo en el diálogo que se llevó a espaldas de algunos personajes, personeros como les quieran decir donde Gerardo Blight y Freddy Guevara se reunieron con personas de Estados Unidos específicamente de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro para pedir que bajaran las sanciones que redujeran las sanciones a Maduro y que soltaran los 3200 millones de dólares que está esperando y de conseguirlos iban a habilitar a Capriles Radonsky y a Freddy Superlano una de las cosas que se habla en las reuniones es que ni por el carajo se les ocurran habilitar a María Corina porque solamente quieren que habiliten a Capriles Radonsky y a Superlano eso es lo que se habló lo que yo considero ha sido una puñalada trapera por parte de esta mesa negociadora ya se los compartí en un video anterior y más adelante vamos a ratificar una información sobre este tema que le voy a ampliar sobre este tema bien, entonces como lo dice Vladimir el Tribunal Supremo de Injusticia del Regimen de Maduro ya está listo está preparando el decreto para emitir un fallo a impedir el proceso de primarias ¿qué dice la gente en las redes sociales? bueno, alguno dijo no importa lo que lo impida nosotros lo vamos a hacer no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil porque al decretarse al crearse un decreto que prohíban las primarias o que estas son generadoras de caos entonces no se pueden haber efectuar elecciones populares abiertas donde abra un centro de votación van a meter a los que estén en la mesa presos y se van a armar trifulcas porque van a liberar a los colectivos porque van a pasar muchas cosas y eso no le conviene a nadie bien sabemos que esa es una de las estrategias que tiene el régimen para cortar el efecto de María Corina María Corina digo no me importa que me inhabiliten pero en las primarias se van a dar cuenta quién soy yo al frenarla no hay manera de medir 100% de manera exacta el respaldo popular hacia María Corina y María Corina si ya ustedes vieron el video donde yo hablo de la ruta trazada de la agenda trazada por María Corina ella ya se está reuniendo con gente de Estados Unidos de otros países este inclusive el exalcalde de Caracas Antonio Ledesma ya tiene un equipo con 16 personas más para hacer el trabajo en la parte internacional a medida de hacer presión y obligar a Maduro a que le quite la inhabilitación y pueda participar en las elecciones pero la cosa está dura la cosa por donde usted la vea tiene conflictos bien qué dicen las redes sociales Niovis Niovis dice si bien metiche ni que eso fuera de su interés viven y dejan de vivir a los demás no les da pena que ustedes se lo pasen pendientes de los demás supongo que lo está diciendo por rati no David Dubier Murillo dice se ve el temor señores y el miedo de este gobierno tramposo con esa jugada sucia eso no puede imponer el cambio que está por retomar Venezuela saliendo de esta tiranía sí señoras y señores hay que ser contundentes en las acciones nuestras para salir este es el tiempo para salir de la tiranía Carlos Luis Monaga 23 dice ellos no tienen el poder para eso no es judicial la elección Carlos no es constitucional no es constitucional pero el poder si lo tienen porque ellos manejan los grupos de represión ellos manejan los grupos judiciales las policías los grupos de asesinos disfrazados con uniforme llámese FAES llámese CONAS llámese SEBIN llámese DEGESIM o los muchos que tienen porque tienen muchísimos ellos manejan los colectivos ellos manejan las herramientas de fuego entonces no digamos que no tienen poder si tienen el poder para hacerlo nosotros resistencia Venezuela y los grupos de resistencia no tenemos el poder de fuego que necesitamos tenemos la gente pero con las manos vacías no podemos hacer nada si no ya hace tiempo hubiéramos salido de Nicolás Maduro ya les he compartido a ustedes muchas veces que nosotros como resistencia en Venezuela no tenemos ni triquitraquis para poder hacer las molotov y todo esto para las manifestaciones los muchachos y cada uno de nosotros aportaba para comprar la gasolina para comprar aquí para comprar allá pero ha sido duro ha sido duro entonces y tuvimos a un interino que lo que hizo fue gastarse los reales y no apoyó a la resistencia para nada ahí está la cosa Alfredo Montilla dice con temor todos saben que ellos simplemente suspenden las primarias y se acabó todo tendremos 10 años más de dictadura y nadie ni nadie nada ni nadie podrá hacer algo ellos saben que no pueden entregar el poder porque les viene es cárcel por ende solo les queda aplicar la fuerza por las malas esto es una persona que está centrada una persona que sabe lo que está pasando a qué nos enfrentamos no quiere decir que ellos sean eternos pero si nosotros no tenemos acciones contundentes no vamos a llegar lejos así que hay que pensar en eso pensemos en las acciones me despido un abrazo rompecostillas no olvides visitar autodidactamillonarios.com los quiero mucho bendiciones hasta la próxima recuerda que en autodidactamillonarios.com hay una gran cantidad de cursos que pueden cambiar tu vida y tu economía te espero un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo